y vamos a ver redes del mundo pequeño ahí están viendo la página me pueden confirmar digo estamos viendo y excelente entonces pues ingresen otra vez a la página váyanse a redes del mundo pequeño y vámonos a actividad entonces aquí tenemos nuestro menú se ve se ve el modelo del blog o no el sitio web a que gracias esto lo va a ser por partes entonces tenemos aquí ya ven el sitio web verdad si ya se ve si ya se ve excelente bueno entonces ya hemos abordado algunas medidas Joaquín y Edgar nos listaron una serie de medidas pues pues un compendio bastante rico donde a través de esto podemos analizarlas y caracterizar a las redes pero nos vamos a fijar en dos principales una son los paths o trayectorias y la otra es el coeficiente de clustering entonces quiero voy a recapitular un poco estas dos medidas porque quiero que les quede pues claro para entender lo que es una red de mundo pequeño entonces a ver en el chat quiero que me digan que es que es una trayectoria una trayectoria o camino vamos a estar usando ese término que es un camino podría ser el curso o el camino que siguen algo para llegar a algún punto eso es una línea descrita o recorrida no que sigue a alguien o algo para desplazarse de un punto a otro punto exactamente sobre el contexto de las gráficas quiere decir que pues vamos a recorrer un camino a través de la misma estructura de la gráfica o de la red si creo llegar de un nodo a a un nodo b no puedo digamos este salirme de ese espacio sino tengo que recorrer a través de la arista llegar a un nodo luego de ahí puedo recorrer otra arista y llegar a otro nodo entonces voy generando un camino hasta ahí todos entonces lo interesante es que estas redes tienen caminos cortos para llegar a cualquier lugar de los nodos ahora hay otra medida importante que es coeficiente de clustering y esto lo voy a ejemplificar a través de esta diapositiva entonces supongamos que yo soy el nodo que está marcado en azul y dentro de este universo de la gráfica o de la red pues hay otros tres marcado en blanco que se conectan entre sí a través de estas aristas que están marcadas más en negro entonces y aparte yo estoy conectado con ellos a través de esto entonces lo que quiero ejemplificar aquí es que todos están conectados con todos si me siguen es decir yo estoy conectado con estos tres él está conectado con estos tres él está conectado con otros tres y está conectado con otros tres entonces todos estamos totalmente conectados pero aquí en negro estamos viendo las aristas que no me corresponden a mí que no son mías pero que ellos sí comparten entonces aquí decimos que tenemos un coeficiente de clustering uno es decir un coeficiente de clustering alto todos están conectados con todos ahora si yo tengo esta estructura donde este de acá arriba no se conecta con el de abajo ni con el de la derecha pero yo si estoy conectado con los demás entonces el coeficiente de clustering es igual a un tercio y eso lo calculamos a través de esta fórmula que es el coeficiente de clustering del nodo y es igual a 2 por las aristas de los vecinos entre el grado del vértice por el grado del vértice menos 1 entonces es una fórmula que yo puedo aplicar a cada uno de los nodos a ver si están si hemos aprendido algo ¿qué es el grado del vértice? por aquí mencionan cómo se continúan los objetos de la red no ven más respuestas ¿qué es el grado del vértice? no sean tímidos a ver si estoy correcto bueno creo que es el grado o valencia del vértice es un número de las aristas incidentes al vértice exactamente perfecto gracias Gloria Baca también el número de conexiones el número de conexiones de cada uno exactamente ese es el grado del vértice entonces a través de esto pues podemos calcular nuestro coeficiente de agrupamiento veamos este caso el caso extremo donde el coeficiente de clustering o de agrupamiento es cero quiere decir que mis vecinos gracias al número de conexiones exactamente cuando el coeficiente de clustering es cero quiere decir que mis vecinos o sea los que me unen a ellos a través de esta arista no están conectados entre sí ese quiere decir que el coeficiente de clustering es cero y esto digamos se puede decir como que en algún momento se ve como un ejemplo de amigos en el coeficiente de clustering uno los amigos de mis amigos pues son mis amigos todos somos amigos pero el coeficiente de clustering cero mis amigos no se conocen entre ellos es decir no son amigos entonces pues ahí podemos ya como ejemplificar ¿no? de qué se trata un poco entonces nosotros podríamos calcular nuestro coeficiente de clustering a partir de esta relación que podría ser de amistad ¿cuál será mi coeficiente de clustering? uno es decir que los los amigos que mis amigos son amigos entre sí o será que mi coeficiente de clustering sea cero en un caso extremo que mis amigos no se conocen entre sí entonces bueno ahí dejo la idea un poco aterrizándola para lo que vamos a ver ¿se han preguntado eso? ¿cuál será su coeficiente de clustering respecto a los amigos? pongan sus respuestas en el chat es interesante entonces regreso a la página pues introducción sabemos que tenemos pues queremos aterrizar la red de mundo pequeño en estos dos indicadores caminos cortos y coeficientes de clustering grandes y vamos a aterrizarlo con un ejemplo de manera intuitiva el cual surgió es un juego que surgió en más o menos en los 90 en los 94 en el cual se plantea un juego a través de un actor que se llama Kevin Bacon seguramente lo han lo han visto en películas ahora se conoce como el número de Bacon y vamos a ver de qué se trata quisiera preguntarles si conocen a Kevin Bacon ¿será que alguien es fan de Kevin Bacon? ¿no? ah Gloria Baca dice que sí es fan de Kevin Bacon más o menos no lo conocemos ok no sí bueno Javier ya está adelantando un poco la historia pero sí entonces pues el juego es este en una hermandad de una universidad de Estados Unidos estaban viendo un juego y decían que Kevin Bacon pues era como el centro del universo de los actores ¿no? entonces esa era su hipótesis y entonces empezaron a ver bueno a ver si tenemos a este actor Kevin Bacon entonces veamos quiénes han actuado con él en sus películas entonces todos los actores que han actuado con él o han estado en la misma película pues tienen un número de Bacon 1 los une de manera directa esa relación que tuvieron el mismo Kevin Bacon tiene número de Bacon como es como él es es él pues tiene número de Bacon 0 ahora entonces bueno tomaron una base de datos de la IM Database es una red de películas muy grande y pues hicieron ese ese cálculo resultó que eran alrededor de 1550 actores que han trabajado con Kevin Bacon en todas sus películas hasta este que se hizo el día del análisis que fue más o menos en el 2000 a principios de los 2000 entonces esos tienen número de Bacon 1 y se preguntaron bueno ahora quiénes son los actores que no trabajaron con Kevin Bacon no trabajaron directamente con él pero sí trabajaron con alguien que trabajó con Kevin Bacon entonces ellos son pues como a dos grados de separación que son 121.661 actores el número de Bacon 2 y ahora si repetimos ese proceso los actores que sabemos que no trabajaron con Kevin Bacon pero trabajaron con alguien que trabajó con alguien con Kevin Bacon entonces tiene el número de Bacon 3 y así sucesivamente entonces pues se va haciendo la cadenita los saltos y se dieron cuenta que bueno pues se hacían todo ese experimento uno se preguntaba bueno posiblemente hayan actores que tienen un grado de separación muy muy grande 10, 20 o 30 y pues resultó en esta exploración que no que pues el 90% de todo este cúmulo de actores que es alrededor de medio millón que lo tenemos en el acumulativo pues está a un grado de separación de 6 y por medio de 3.4 3.5 entonces esto resultó pues verdaderamente sorprendente y los chicos que realizaron el experimento pues decían que Bacon era pues de alguna forma y no sabían explicar por qué pues como el centro ¿no? del universo de actores ok pues resultó en algo muy 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 interesante ¿no? pues qué tipo de red se estaba tejiendo entre sí en la red de actores y ahora yo les pregunto si cambiamos de actor y no es que en Bacon sino su actor favorito ¿qué pasará? y veo el chat de las respuestas ¿se repetirá lo mismo? ¿no se repetirá esta esta estructura? Gloria Baca dice lo mismo ¿sí? ¿sí será? y lo más interesante es que esta red de actores lo tomaron desde pues digamos casi 90 años de todas las películas entonces podrían comparar a Marilyn Monroe con Caden Bacon y ver cuántos saltos tenemos que dar para llegar a Caden Bacon ¿qué número creen que sea Marilyn Monroe? que claro por supuesto son en tiempos distintos ¿no? bueno aquí la pregunta que formule dicen que es lo mismo se va a repetir ok y ¿cuál número piensan que es este número de Bacon de Marilyn Monroe? ¿no? 2 los demás podría ser 3 porque ella es muy famosa ¿alguien más? N o sea muy bien pues pues sorprendentemente resultó número de Bacon 2 es decir solamente hay un actor que los separa entonces si ustedes agarran este ejercicio en algún lado con algún colega vi que también pues han hecho este ejercicio por ejemplo con luchadores por ahí un juego también de películas de Star Wars entonces se repite entonces no es específico esta propiedad del mundo de actores sino se repite en muchos sistemas y que no no es solamente exclusivo de actores sino también puede ser por ejemplo de luchadores o de personajes ficticios igual entonces ¿qué sucede? ¿por qué son las redes? ¿por qué están así entretejidas estas redes del mundo pequeño? bueno eso es algo que hay que irnos preguntando porque estamos preguntando eso acerca de su dinámica ¿cómo es ese crecimiento que se va generando? Alejandro tú ence con ERDOS es un componente exactamente es decir estas redes son descentralizadas o sea no hay nadie quien esté dirigiendo el crecimiento de estas redes entonces evidentemente también hay un componente aleatorio pero a la vez se teje en otro tipo de también de propiedades ¿no? es decir pónganse en el papel de alguien que está queriendo realizar un filme ¿cómo escoge a los actores? pues con base en presupuesto y muchas restricciones ¿no? también pero a la vez el resultado de toda esa interacción pues emerge una nueva estructura que es esta red de mundo pequeño entonces hay muchas fuerzas que actúan en el interior dinámicamente ¿no? muy bien entonces para tratar de explicar este comportamiento dos científicos Watts y Strogatz en el 98 trataron de crear un algoritmo un método para tratar de construir estas redes de mundo pequeño ya se sabía cómo construir redes aleatorias con el algoritmo de Erdog Range porque eso se propuso varias décadas atrás que Watts y Strogatz pero entonces ¿cómo crear un mecanismo para crear estas redes de mundo pequeño con esas dos propiedades que se observan caminos cortos y coeficientes de clustering altos entonces propusieron esto iniciamos con una latión regular y la hipótesis aquí es bastante bastante interesante porque lo que ellos sostienen es que este tipo de redes se encuentran entre el orden cosas regulares y el desorden entonces ahí en esa mitad de toda esta dinámica es donde evidentemente los sistemas pues son complejos siempre tienen como un componente de aleatoriedad y de regularidad actúan fuerzas antagónicas de restricción entonces pues es muy adecuado y yo creo que definieron muy bien las hipótesis de este trabajo para decir que las redes de mundo pequeño están entre estas dos entre estas dos dinámicas entonces ¿en qué consiste el algoritmo? tenemos la latión regular y lo que vamos a establecer es un parámetro un parámetro de reconexión ahora entonces iniciamos con una red tipo de anillo para visualizarla bien ya vimos que el layout circular es el que nos funciona para ver la estructura de la red y entonces donde cada nodo está conectado con uno de sus primeros K vecinos es decir el nodo de acá se conecta con sus primeros dos o tres o cuatro vecinos como nosotros lo queramos definir y de la misma manera los otros K vecinos bueno en este caso K entre dos vecinos tiendo las aristas para conectarlos de tal manera que en total tengo K vecinos es decir K conexiones K aristas y entonces lo que hago es defino una probabilidad de reconexión por ejemplo punto tres o punto cinco si la defino en punto cinco lo que quiere decir es que me paro en el nodo entonces una de mis conexiones lo que voy a hacer es pues agarrar un nodo al azar y entonces lo reconecto ahí ya no con mi primer vecino o segundo vecino sino con otro de manera aleatoria sobre el anillo entonces aquí en el dibujo pues vamos viendo cómo esas conexiones pues van creando puentes más largos si yo varío ese parámetro de reconexión entonces podría tener redes muy regulares a lo mejor con una o dos aristas que por ahí andan conectadas con otros o totalmente aleatorias si la probabilidad de conexión o reconexión es uno entonces se crea una red aleatoria entonces bueno pues vamos a tratar de analizar esto a ver si si nos salen estas redes y vámonos pues a nuestra suite NetLogo para poder realizar les comento brevemente NetLogo tiene pues muchos modelos ya implementados en su biblioteca que pueden utilizar y explorar tanto de redes como de modelación basada en agentes automatas celulares modelos sociales biológicos puramente computacionales entonces los invito a que lo descarguen en sus máquinas desde fácil instalación y prueben alguno de los modelos que están ahí yo creo que se van a divertir bastante ahora pues vámonos a al software ven ahí mi interfaz de NetLogo si ok excelente ahorita vamos a ir a las actividades ahí las vamos a poder vamos a poder visualizar estas redes en Cytoscape pero me interesa un poco más aquí estudiar la dinámica entonces aquí tengo una red tipo circular de 100 nodos entonces le doy Setup se establece y le voy a poner que se reconecte Rewire entonces tenemos una probabilidad de reconexión de .365 le voy a dar Setup y le voy a poner Rewire All bueno y esta es la red la red que me que me genera ok si yo le pongo Rewire .5 le doy Setup inicializo Rewire All ahí está entonces pues cada una cada conexión si tengo dos conexiones una se va a conectar hacia otro no entonces esto me genera pues otro tipo de gráfica con otra estructura otro coeficiente de clustering y otro tipo de camino promedio entonces recuerden y tengan en mente el coeficiente de clustering voy a hacer otro experimento prueba de reconexión de 1 reconectamos totalmente entonces bueno aquí tengo lo que podría ser ya una red aleatoria todo está conectado ya aleatoriamente lo que dice Watts y Strogatz es que en la mitad pues están las de mundo pequeño ahora yo estoy variando aquí y haciendo experimentos de de uno en uno el buen probability corro y ejecuto la red lo hice a top y ejecuto la red pero entonces si sigo el argumento de Strogatz lo que necesito es ir creando estas redes y a partir de ahí calcular su coeficiente de clustering de toda la red que es el promedio y luego sus caminos su camino promedio y es lo que observo aquí en este panel que dice Network Properties de Reward All entonces aquí vamos a ver variando la probabilidad de reconexión cómo van variando y me me regreso un poco a la la presentación aquí y entonces lo que dice Strogatz de manera esquemática este es un diagrama que ellos hicieron es que si tenemos estas dos variables de caminos cortos y coeficiente de clustering o caminos y clustering entonces yo puedo para cada red sacar estos dos datos y mapearlo en el espacio en cuál espacio en el espacio de caminos clustering entonces las redes que están sombreadas aquí Small World Networks son las que cumplen con eso es decir tengo coeficientes el eje Y es el coeficiente de clustering entonces tengo coeficientes de clustering altos y caminos pues pequeños relativamente pequeños si yo voy avanzando sobre el eje X que son caminos voy a tener caminos más largos ya parecidos a los que se obtienen con redes aleatorias y de este lado si tengo caminos cortos pero coeficientes de clustering altos entonces estoy en redes que posiblemente estén fragmentadas aquí lo que me interesa es estar en el mundo de en la red de mundo pequeño donde sabemos además que tiene un componente principal no está fragmentada ok pues vamos a calcular esto como dice aquí en la pregunta ¿se podrá representar este espacio numéricamente con el algoritmo de Watts-Strogatz? pues vamos a ver vamos a probar bueno entonces para eso necesito ejecutar muchas veces este programa lo podemos hacer a través de herramientas de analizador de comportamiento dejen inicializo todo ahí está de herramientas analizador de comportamiento editar entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a variar la probabilidad de reconexión empezando de cero incrementando de 0.005 en espacios o intervalos de 0.005 hasta llegar a uno por cada incremento hacemos un experimento y lo que me va a almacenar pues son los valores de coeficiente clustering coeficiente y pad promedio están aquí y se van a a plotear o a graficar en estas gráficas ok entonces esto se hace ya casi automáticamente por Netlog solamente es de definir estas instrucciones entonces le doy ok así va a ser el experimento le doy ejecutar me va a almacenar los datos en una tabla creo que tengo que dejar de compartir para que me dejen no ah no decía reemplazarlo sí entonces bueno vamos variando entonces ¿qué está haciendo? pues está corriendo todos los experimentos y lo que me está creando aquí en esta gráfica es por cada corrida entonces estoy graficando el coeficiente de clustering en azul y el pad promedio en rojo y aquí vamos viendo que conforme la cantidad se hace más grande de reconexiones la probabilidad entonces baja el coeficiente de clustering va bajando y el pad disminuye en cierto sentido entonces si nos fijamos en nuestro diagrama el diagrama de Walsh-Strogatz pues menciona que las redes de mundo pequeño se encuentran en esta zona de manera teórica entonces su modelo pues es se puede cotejar ¿no? que si es válido entonces aquí tenemos la zona pintada recuerden que cada par de puntos es la ejecución de uno de un programa ¿no? con ciertos parámetros entonces veamos la probabilidad de reconexión aquí es en cero entonces tenemos coeficiente de clustering alto y pad promedio también alto conforme vamos haciendo la reconexión pues este va bajando en este caso el coeficiente de clustering es muy bajo pero en función del coeficiente de clustering los pads son grandes entonces digamos que esta zona pertenece ya a redes aleatorias mientras que esta pertenece a redes de mundo pequeño entonces si ya sabemos conceptualmente donde están ubicadas ahora imagínense que tienen una red ustedes pueden crear su red de amigos ¿no? de gente conocida incluso pueden utilizar por ejemplo redes sociales obtengan su red de amigos pueden muestrear ese espacio y ver qué tipo de red es si tienen coeficiente de clustering alto y trayectorias pequeñas entonces seguramente es una red de mundo pequeño ¿no? regreso a la presentación entonces ahora que ya lo vieron numéricamente pues aquí está de manera gráfica ¿no? y conceptual ¿ok? entonces bueno pues funciona bien el algoritmo de Strogetts ahora vayamos a algunas algunas preguntas ejecuta el modelo y analiza la red ¿qué información tienen los nodos y vértices? pues ahora los invito a que vayamos al modelo y aquí ya vieron que tenemos pues una una interfaz semejante a la que nos enseñó Joaquín pero pues con cosas bastante básicas es una versión muy light light de Cytoscape que se puede montar en web y lo montamos con algunos ejercicios para probar aquí en el taller entonces por ejemplo tenemos esta SW que es Small World y es esta creamos una red con estas propiedades y la función o lo que queremos es que ustedes puedan visualizarla se queda en blanco estoy conectado en una tablet ¿sería Android? no creo ¿sería cosa de navegador? porque es HTML o posiblemente esté cargando no está preguntando sobre la página para la inscripción en el registro para la constancia dice que no carga y no lo permite registrarse ah ya bueno entonces ahorita lo checamos gracias Liz entonces aquí pueden usar su su interfaz para visualizarla prueben sobre esta red ejercicio SW aquí tenemos otras redes cargadas pero ahorita vamos hacia ellas entonces tenemos un estilo de visualización el default es el que están viendo pero probemos algunos más por ejemplo este lo importante es el layout es como están distribuidos los nodos veamos el círculo el círculo bueno ya nos estamos familiarizando con estas representaciones ¿no? veamos en forma de cause este ahí hace algunos métodos para tratar de ajustarla y justamente se ve algo ahí interesante si el coeficiente de clustering es alto gráficamente lo que se forma son triángulos como de este tipo ¿si los recuerdan? es decir si yo estoy parado aquí entonces tengo dos amigos pero mis amigos son amigos entre sí entonces es una de las propiedades interesantes desde el mundo pequeño que gráficamente topológicamente hay la formación de estructuras triangulares por ejemplo este de acá tiene aquí varias conexiones y este se conecta con este también y este con este ¿no? entonces supongamos que tenemos dos amigos y estos son amigos entre sí entonces ahora les hago la siguiente pregunta si ya las vimos visualmente ¿creen que la red de conocidos todos tenemos una red de gente conocida ya no digamos amigos porque el concepto de amigo pues hemos hecho estos experimentos y es difícil de manejar ¿no? porque luego unos amigos podrían decir si él es mi amigo pero del otro lado no te consideras su amigo ¿no? entonces es una relación no bidireccional en todos los casos supongamos que es red de conocidos ¿creen que esa red de conocidos en todo el planeta sea una red de mundo pequeño? eso significaría que podemos conocer a cualquier gente o cualquier persona en el mundo a través de seis pasos sí sí pero hasta se ve que es un sí rotundo ¿no? sí así con mayúsculas sí muy bien ¿quién dice que no? o ¿quién dice que no sabe? o ¿quién sabe? entonces es un resultado pues sorprendente ¿no? que supongamos que cualquier planeta cualquier persona en el planeta pues dista de nosotros pues a lo más seis seis personas y en promedio podría ser a lo mejor menos ¿no? entonces de ahí también surge de qué pequeño es el mundo ¿no? cuando decimos ah también lo conoces a esta persona ah sí yo también lo conozco y terminamos súper sorprendidos de que sucedan esas coincidencias pero más bien lo que sucede es que es algo regular ¿no? por la forma en que está estructurada esta red los demás que piensan que si vivimos en una red de mundo pequeño que no lo están pensando desgraciadamente sí ok sí entonces ahora imagínense que esta estructura pues permanece también en las redes las redes sociales digitales entonces el nivel de información con la que se puede propagar es realmente sorprendente porque si lo ven como desde el punto de vista de flujo de información ustedes se pueden parar en un nodo y esto lo pueden hacer muy bien con Saitoscape pero en la versión de escritorio lo pueden poner pueden marcar un nodo en particular entonces encontrar con un simple botón sus primeros vecinos entonces les va a desplegar los vecinos inmediatos luego con un segundo clic pues los vecinos siguientes los que están a dos de distancia mía entonces se prende la red y a tres y a cuatro y vamos a ver que cuando tenemos redes de mundo pequeño en cuatro o cinco clics la red ya está prendida entonces si lo vemos como nivel de información pues en seis pasos o en siete pasos podríamos estar llegando a la totalidad de los nodos ¿no? es una red social también digital también entonces piensen en todos estos resultados es verdaderamente sorprendente ¿no? muy bien entonces prueben distintas visualizaciones aquí tenemos muchas maneras de visualizarlo directo aquí tenemos ya la relación de cómo se cargó los nodos el flujo recuerden que si tenemos en este caso hemos visto siempre flujo de información unidireccional es decir no hay preferencia pero bidireccional pero si queremos unidireccional entonces tenemos que mantenerla con una flechita la información que sale de aquí viene hacia este nodo pero no viceversa ¿no? esas son gráficas dirigidas que bueno no tocamos en este taller pero también son muy importantes ahora veamos aquí un tipo de grid en el grid pues todas están ordenadas en algún momento nos podría servir para visualizar redes concéntricas si recuerdo bien este algoritmo de visualización los que están en el interior deberían de ser los que tienen mayor número de conexiones y las que están en el exterior son las que tienen menos conexiones por eso se ven distintas capas pero como es de mundo pequeño pues no se distingue muy bien ahorita probamos con otro tipo de red igual tenemos este tipo de visualizaciones entonces bueno los invitamos a que puedan instalar Cytoscape y hagan sus experimentos vamos a montar estos archivos tenemos cuatro archivos aquí de ejercicios para que ustedes puedan hacer sus experimentos en casa y con su computadora de escritorio pero los vamos a montar en una sección ahí en la sección de redes para que los descarguen y también jueguen ahorita con Joaquín y Edgar vamos a ver el network de 500 500 aristas van a ver la visualización es muy bonita muy bien entonces me regreso a la presentación ya estaba ahí nada más es pasarme acá y veamos entonces su red de amigos tendrá propiedades de mundo pequeño pues creo que después de esta explicación pues ya resulta creo que obvio mencionar pero será así para todas las redes que piensen pues quien sabe hay redes también muy importantes que tienen otro tipo de estructura que son las redes libres de escala que vamos a ver a continuación entonces bueno pues ya como reflexión final ya para terminar pues estas estas redes se encontraron su estructura a partir de pues algunos juegos como el de Kevin Bacon o Stanley Milgram de mandar cartas también en el cual era pues mandamos una carta y esa persona pues manda otras cartas y lo que se hace a través de ese método es solamente pues ver una parte de la red con Kevin Bacon lo que estamos haciendo es una parte estamos viendo una parte de la red Kevin Bacon y quien se conecta con Kevin Bacon y sus vecinos pero eso es solo un muestreo tendríamos que hacer eso para los demás actores para construir la totalidad de la red en algunos momentos pues se van a repetir las aristas por eso nos daría esta red de mundo pequeño la topología y el mapeo de toda esta red y para analizarlo pues con Sitescape Sitescape tiene las tablas de los indicadores que menciona Joaquín entonces podrían ver ah bueno me llegó este cúmulo de información lo analizo pues al parecer tiene un coeficient de clúster pues relativamente grande y partes pequeños y un componente central muy grande o un componente gigante entonces bueno seguramente estamos viendo una red de mundo pequeño y recuerden eso solamente es como estructural falta saber la dinámica es decir qué dinámica hay abajo que está generando este tipo de redes esa es la otra parte de estudio como lo mencionamos al inicio de la plática hay dos maneras de analizarlas estructuralmente y dinámicamente aquí tenemos un algoritmo dinámico que las puede reconstruir algoritmo de Strogatz tenemos Sitescape que analiza la estructura pero es teórico cuando nos llegan datos ya de fenómenos reales es el reflejo de una dinámica y entonces una pregunta aún más profunda sería decir pues cuál es la dinámica que hay abajo hablando como sistema complejo interacciones de tal manera que da como resultado esa red de mundo pequeño esa es la parte interesante también pero bueno entonces pues hasta acá dejamos mundo pequeño espero que les haya gustado que hayan aprendido algunos de los conceptos